Algo que es sumamente necesario para la implementación correcta de la alerta de violencia de género en el Estado de Puebla es que se creen indicadores no solo de procesos, sino indicadores que también hagan referencia al tema de derechos humanos y a la perspectiva de género. Que la atención a las mujeres no se sectorice en los institutos de las mujeres, en los hospitales de las mujeres y en las agencias especializadas de las mujeres, sino que se capacite a todos los funcionarios públicos de todas las instituciones para que den atención oportuna, ya que estos lugares especializados no se encuentran en todo el Estado, se encuentran en determinados puntos que suelen ser aledaños, para mujeres, por ejemplo, para mujeres indígenas o mujeres que viven en contextos rurales. Las instituciones tienen que estar interrelacionadas y articuladas, bien articuladas, por la etnografía del Estado. Y lo otro, que sí se deben de evaluar constantemente, pero también fijar responsabilidades a quienes no están haciendo la chamba, como está marcada de acuerdo a los protocolos y todos los instrumentos que ya se tienen. Alerta que sea efectiva.